¿Qué pasó, Don Toscano? Bien machín, aquí, según la damos se me hagan, güey. El barba es mentado. Ah, como no, díganme que Simón, jalamos el corto. Mañana mismo, ahorita, que andamos al estudio, la damos y nos metemos en caliente. Ánimo. Ya digo, a jalar, a jalar. Por el barba has mesado, en Veracruz del Estado, con ese tu carón y un porco anato, trae el mando. Para la empresa el fresa, en nuestras cuatro letras, todo el respeto apunta para el señor de los gallos. Ha batallado, cosas que lo han marcado, que se ha adelantado su padre no asimilado. Y a su madre le agradece, por la vida que le dio. Por preocuparla tanto, solo le pide el perdón. Distinguido lo verán, puro calzado europeo de territorio extranjero, que resalta cada paso al caminar. Pila siempre un alemán, como el barba has apodado, aquel hombre sofisticado, en el trabajo que el fresa lo ha de llamar. ¡Sí, cómo no! ¡Ale, Infernal! ¡Ale, va, Molusco, hasta el cielo! ¡Eso! Y dando las fronteras, al frente de la bandera, el sobrino de Aquiles, vaya que lo sorprendió. Jamás ser soberano, en un buen restaurante, terminando el trabajo, se da buen lujo el barbón. Y un agradecimiento, no el adiestramiento, la gente de la perla sabe que yo soy de acción. Las siglas se respetan y una me represento, del cártel Jalisco la nueva generación. Resguardándolo en el cielo, cuatro ángeles están. Aquí les mide el Alfredo, y su padre lo han de cuidar. Es jamás no puede faltar, Cris, la mujer de las finanzas, la reina de su casa, y la talaquino que de rumbo no fuera a sacar. Y su madre, su adoración, y aquel hijo que le ha dado, y su esposa que lo ha apoyado, poco a poco va formando un rey león. Con el jaguar y la estrellita, un saludo con Paloche, no te aguites chaparrito.